Un momento Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? ¿Qué nos ocurre en el futuro? Vamos a tocar un tema delicado, pero no delicado porque el tema en sí lo sea, sino porque es un tema tabú, es un tema en el cual lo políticamente correcto hace suavizarlo y eso es totalmente contrario a este canal. Así que vamos a hablar de la inmigración ilegal y las consecuencias que va a tener o que ya está empezando a tener a nivel europeo. Así que prepárense que vamos hacia allá. Por cierto, antes de que empiecen a ladrar los de siempre. Hay que saber distinguir entre inmigración ilegal y inmigración legal. Es totalmente diferente. Y sí, digo inmigración ilegal porque ahora todo el mundo que dice los migrantes, no lo siento, son inmigrantes ilegales, ya que están entrando de una manera ilegal en un país. Por mucho que le cambies el nombre mala mierda, si la quieres llamar Chantilly, pues queda más bonito, pero al final en el fondo sigue siendo una mierda. Pero bueno, vamos allá. A estas alturas creo que nadie estamos diferentes ante la situación actual que está Europa y que estamos siendo testigos de una inmigración masiva ilegal sin precedentes en los últimos años. En este vídeo vamos a examinar un poquitín así por encima, tampoco sin volveros locos, tampoco va a hacer falta, ya lo verán, la situación actual de la inmigración ilegal y sus impactos en España y en Europa, que es en el fondo lo que nos interesa. Bien, la inmigración masiva ilegal ha llevado consigo un incremento significativo de la violencia y los delitos en Europa. Mucha gente ahora se estará haciendo cruces. No, 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 no hace falta nada más que echar un ojo a las noticias, ojo claro, de medios no alienados, de medios no gubernamentales, en los cuales, y sobre todo los típicos medios progres, que pues todo lo maquillan y todo lo ocultan, ¿no? Porque queda feo enseñar la realidad y entonces es más fácil tener a la gente pues tranquila, al menos cuando lee las noticias, luego ya cuando baja al portal y se cruzan la calle con la realidad, pues eso ya es totalmente diferente. Un pepino. Pero bueno, como decía, las tasas de crímenes como robos, asaltos, agresiones, la ocupación inmobiliaria, el tráfico de drogas, se han disparado en las áreas donde se han ido estableciendo guetos y comunidades de inmigrantes ilegales. ¿Cuántos barrios quieren por todas o casi todas las ciudades de España en los cuales se establece un tipo de comunidad y aquello se vuelve territorio comanche? Repito, el que no quiera verlo es pues porque vive en Felizonia o porque vive en una urbanización con seguridad privada. No me cago en Dios que te mete un palo que te ha ido. Pero bueno, continuamos. Además, los casos de violaciones y agresiones sexuales han experimentado un alarmante aumento, generando un clima de inseguridad entre la población local, superando ya el porcentaje de detenciones por este tipo de acciones a la delincuencia propia. Ojo, aún siendo inmensamente más significativa la proporción a favor respecto a un número de habitantes europeos que de no europeos. De hecho, hace poco salió un informe de los Mossos de Escuadra, de los cuales de 10 personas que habían detenido, 8 eran no europeos, llamémoslo así. ¿A que sí? Claro que sí, hombre, claro que sí. Y claro, no hablemos de las noticias que o se salen en muy pequeñito o directamente no sale, en los cuales hay manadas de este tipo de seres de luz que, pues, si no es todos los días, casi todos los días, agresiones sexuales a mujeres. Pero bueno, continuamos. A todo esto hay que unirle las mafias dedicadas al tráfico ilegal de personas que se han aprovechado de la situación para aumentar sus actividades delictivas y su influencia en Europa. Vamos a ver, antes, ustedes podrán recordar la crisis que se llamaba de los cayucos, en los cuales, pues bueno, iban llegando pateras, lanchas hinchables y africanos que, pues, se tiraban al mar para llegar a Canarias o, si no, llegaban al sur de España. Y una vez allí, pues bueno, echaban a correr y venga, el que más corra campeón y desaparecían. Pero es que ahora mismo, ahora mismo, y gracias a algunas ONGs que, originalmente, deberían estar proporcionando ayuda humanitaria, etcétera, etcétera, etcétera... Uy, pero bueno, gentufo. Pues se han visto presuntamente involucradas en colaboraciones sospechosas con este tipo de mafias. Y esto, cara al público, lo que pasa es que, como es un negocio, o pues, volvemos a lo mismo, es un negocio que mueve mucho dinero, tampoco es que se haya hablado demasiado. Pero esto ha levantado dudas sobre la integridad y las verdaderas intenciones de dichas organizaciones. Y la base de todo esto, como siempre, es el dinero. Se conocen bastantes casos donde los barcos de rescate de estas organizaciones que se ponen las medallas de no, es que todo el mundo es bienvenido, todo el mundo y tal, milagrosamente ya conocían el día y la zona donde iba a haber una patera o un grupo de pateras. Un pepino. ¿Casualidad? ¿A que no? ¿Y por qué si les cogen a mitad de camino, en vez de llevarlos al país de origen, les traen para Europa? ¿Me explico? En vez de cogerles ahí y llevárteles para Italia, traérteles para España, pues coges y te les devuelves a Marruecos. No pasa nada. Está esa mitad del camino, que es normalmente donde acaban encontrando estos barcos a las pateras porque presuntamente se ponen de acuerdo con las mafias y mientras van cobrando como ONG salvadoras de la humanidad y de lo bonito y que siempre queda muy bien, muy bonito para la cara del progre del siglo XXI, te les coges y te les devuelves a Marruecos y a tomar por culo. Por ejemplo, por ejemplo. Pero es que, claro, se juega mucho dinerito por el medio y todo eso, todo eso que hemos hablado hasta ahora, unido a la concesión de la gestión de estos inmigrantes al momento de llegar a cada país. Por ejemplo, en España. En España, Cruz Roja, sí, Cruz Roja, esa maravillosa organización, en las cuales había tarjetas de crédito gold gastadas y muy gastadas en diversos puticlubs y comidas de lujo, hoteles de lujo, etcétera, etcétera. Mientras, pues, sus activistas o sus médicos o quien sea, que estaban de verdad batiéndose el cobre, se les estaban comiendo las cucarachas, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que cuando algo entra a un despacho, normalmente, pues, si tú a través de una ONG envías 100 a quien le tiene que llegar, si hay suerte y le llega, le llega 10. Pero bueno, lo por el medio ya se sabe, gastos de gestión. Pero bueno, volvamos a lo de la Cruz Roja y es que, pues, bueno, han sido los encargados de repartirlos indiscriminadamente por todas las comunidades autónomas. Y, recientemente, el gobierno, este gobierno maravilloso que dirige Susan Chiraz con sus... Grandes ministros y ministres. Pues nada, les han inyectado 50 millones de euros para la atención a estas personas. 50 millones de euros que pagamos usted y yo. Más lo que les está llegando por parte de los gobiernos regionales a los cuales llegan estos no europeos. Como los 100 millones de euros que le cuesta el año a la Generalitat de Cataluña por la gestión de los menas, por ejemplo. O el millón y medio que se va a gastar ahora mismo en el gobierno, también, claro, a ver, vamos a ver, será por perras, que se va a gastar en acondicionar cuarteles del ejército para hospedar a toda esta cantidad de gente. De cojonudo, ¿no? Y ya para rematar, si quieren, y es que podemos seguir así todo el rato, pero... La alcaldía de Madrid, con el grandísimo Carapolla al frente... El que iba a derrogar nada más llegar al gobierno esa prohibición de entrar con un coche al centro de Madrid, derrogar Madrid Central, pues nada, pues va a meter un millón doscientos mil euros también para que no les falte de nada, que se suele decir. Y créanme que así podríamos estar todo el vídeo. Pero bueno, ustedes también pueden buscar por su parte, si les apetece, y ya está. Mientras tanto, mientras todo este dinero, todos estos recursos que usted y yo pagamos, son utilizados para este fin, los enfermos de ELA, los sectores de la ganadería y agricultura, etcétera, 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 siguen esperando a ver si a ellos les toca, lo malo es que hay algunos que se mueren en la espera, y a ver si les llega el turno de recibir su presupuesto, ¿no? Creo que, no sé si eran 37 o 67 millones de euros lo que faltaba o lo que había que aportar, sobre todo para el tema de los enfermos de ELA. Estamos hablando que solamente el gobierno le ha cascado 50 millones de euros a la Cruz Roja, 100 millones de euros la generalidad en un año. Pues así, así está, y así es lo que nos toca, por tener el tipo de gobierno que tenemos. Un pepino. Pero bueno, la presencia de este tipo de inmigración ha llevado en las ciudades a la formación de guetos y comunidades marginadas dentro de las mismas ciudades. Hacen lo que se llaman las sociedades paralelas. Son sitios, son zonas, son barrios normalmente, que se caracterizan por altos niveles de desempleo, pobreza y dependencia, claro, de ayudas del gobierno. Bueno, el abuso de estas ayudas por parte de estos inmigrantes ilegales acarrea una carga económica muy significativa para el Estado que lo soporta y que ya se encuentra bajo una presión financiera bastante considerable. O sea, que añadamos todavía eso. Y además que es gente normalmente que no quiere integrarse, no le interesa integrarse. Es gente que dice, vamos a ver, ¿para qué coño voy yo aquí a aprender el idioma? A ponerme a trabajar, tal y cual, pero si a mí todos los meses me llega aquí la guata, tengo la casa, tengo todo, ¿a qué cojones me voy a poner? Me dedico a mis cosas y fuera. Pero bueno, ya saben, welcome, refugee. Mientras les llega el dinero del Estado a este tipo de gente, como lo estaba comentando, con ayudas por cada hijo. Ahí sí, creo que tiene ayuda a todos los españoles, pero bueno, claro, es que luego a los hijos hay que mantenerlos. Entonces, las ayudas a la vivienda, etcétera, etcétera, por si minorías, por si minorías en riesgo, ahí podíamos entrar el abanico que entra ahí, todo el abanico que ahí entra. Y más luego, el rédito que obtienen de sus actividades delictivas. A la gente no le cae el dinero del cielo. A estos señores, pues como decía antes, en ningún momento les interesa buscar empleo. Todo esto va unido a las trabas lógicas, como el idioma, repito, la incompatibilidad de culturas, que eso es muy importante y nadie lo dice, y la nula intencionalidad de integración en la sociedad del país que los acoge, porque les suda los cojones, les da igual. Y eso es una cosa que dice muy poca gente, y es la incompatibilidad de culturas y la incompatibilidad de maneras de ser y de vivir. Pero claro, es que si dices eso, eres racista, fascista, etcétera, etcétera, etcétera. Así nos está yendo, claro. Soyland Green, el alimento milagroso hecho del mejor plantón, procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soyland Green. Recuerden, el martes es el día de Soyland Green. Ojo, y tampoco podemos olvidar el impacto demográfico, ya que por cada hijo que tiene una familia, digamos, europea, una pareja europea, los no europeos suelen criar bastante más, suelen tener bastantes más hijos. Lo que significa que en un plazo bastante corto habrá un aumento de la población no europea, que ya al ser nacidos aquí, ya son europeos, frente a la local. Con lo que eso significa, y además con mucha gente que no está integrada ni se va a querer integrar. Pero es que eso ya está pasando. Es que eso ya está pasando. ¿Por qué? Porque hay otro de los temas que es la imposición de sus culturas y costumbres en contra de las propias, de las nuestras, que ya se sufre de manera mucho más que notable en países como Francia, como en Alemania, en los países escandinavos, donde cada vez es más palpable la invasión cultural que está siendo efectuada y eso se ve, se nota. O sea, es que ahora mismo, repito, aquí la gente se lleva las manos a la cabeza porque salen 20 tíos a rezar el rosario ahí en Ferraz, pero nadie se queja de que luego se junten, no sé qué coño ciudad para el ramadán, y maten en mitad de la plaza del pueblo, cientos corderos degollándolos, por ejemplo. O que paren en casa, en cualquier sitio, a rezar, a tomar por culo, que pasen muy bien, que recen. Pero si te quejas de una cosa, eres guay, súper progre y tal, y si te quejas del otro, eres fascista y eres... Pero bueno, que vuelva a decir lo mismo, que así de bien nos está yendo y espérense que mejor que nos va a ir. Además de todo esto, porque es que no se piensen que es que esto se acaba aquí, que va, que va, se va a acabar. Además de la llegada de, pues bueno, de estos seres de luz que antes, pues bueno, nos los vendían, pues como la mujer embarazada que huía, el señor mayor, los niños, no, ahora te llegan. Y si no tienen las imágenes de la gente que llega, pues a Canarias, que llega a... Oiga, que son unos tíos ya hechos y derechos, son tíos hechos y derechos, son unos tíos que te miden 1,80 y que alguno te pega una hostia y te pone a bailar. Me explico, o sea, no vienen de sufrir el hambre y de sufrir el... No, 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 ni mucho menos, ni mucho menos. O sea, al principio sí, sí, te mandaban a la gente, ay, los pobres, que tal y que cual, que no sé qué, no sé cuánto. Y una vez abierta la puerta, te acaban de hacer el caballo de Troya, que es lo que están haciendo en Europa. Te están haciendo el caballo de Troya al principio, ay, los pobres, vamos a meterlos para acá adentro. Y ahora te están mandando ya unos maromos que ya de entrada vienen bailando en estos barcos de estas organizaciones con su móvil, con su ropita de puta madre, que pagamos nosotros también. También, incluso con la ropa de la Guardia Civil, también han estado utilizando para dársela a estas personas. Y luego, pues mire, oiga, la Guardia Civil se tiene que comprar, y la Policía Nacional se tiene que comprar cada uno sus chalecos, porque los suyos están reventados. Y el ministerio que lleva de Marlasker, pues dice que no tiene fondos para ello. Pero para Gas Pimienta sí tiene, ¿verdad, cabrón? ¡Guau! Pero bueno, eso es otra cosa que ya hablaremos en otro vídeo. Pues bien, entre toda esta manada, entre toda esta avalancha de verdaderos adonis africanos, llegan radicales, mezclados entre el resto de personas, lobos solitarios que les hacen llamar, y que su función es la de poder actuar en territorio europeo. Si no, que se lo pregunten a un cura, que había aquí en España que le reventaron a machetazos. Ya ven ustedes, fíjense. Eso sí, con el aplauso de todos los progres, claro. Pero es que no es solo eso, ¿eh? No es solo eso. Además, es preocupante la relación que hay entre este tipo de inmigración ilegal y la propagación de ideas radicales en Europa, ya que los extremistas aprovechan para reclutar seguidores, los adoctrinan, planifican sus ataques, actos terroristas y los ejecutan, como ya se han sufrido varios en territorio europeo y en muchas ocasiones. Si no, no hace falta nada más que ver, pues, los atropellos en Barcelona, los atropellos que hubo en el mercado de Navidad, creo que fue en Francia, puede ser. Podemos seguir, vamos con Bataclan, porque se nos olvida todo muy rápido, claro. Más luego las agresiones físicas, que no hace falta que sean tan mediáticas, pero dénse un paseo ahora mismo por Barcelona, pues, siendo homosexual y métase por el barrio equivocado. Me explico, me explico. De hecho, hace nada ha salido la noticia de un chico húngaro que iba tranquilamente de viaje por toda Europa. Él es gay, él es homosexual. En ningún lado le ha pasado nada hasta que ha llegado a Barcelona y le han inflado. Bueno, bueno, bueno. Y todo esto que se estamos comentando está llevando a un deterioro de la seguridad nacional en cada país, donde países como Suecia, como Dinamarca, como Francia, el Reino Unido, aunque no esté en Europa, donde las fuerzas del orden están sobrepasadas y no pueden hacer frente a la ola de delitos que tienen que gestionar diariamente. Antes les comentaba el dato del porcentaje, ¿no? Que puede sonar, ¡ay, es que eso es fascista! No, esos son datos y es realidad. Les comentaba, pues eso, que de 10 detenidos, 8 eran extranjeros según los Mossos de Escuadra. También tenemos un aumento en las tensiones socioculturales, ya que la población teme por su propio bienestar y el de sus comunidades, su manera de vivir, sus costumbres y que van asistiendo a la vulneración de su estilo de vida. Pues la tranquilidad, la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso. Siempre he dicho lo mismo. Tú, y ojo, yo no soy para nada religioso en absoluto, me da totalmente igual. Pero tú vete ahora mismo a poner una iglesia cristiana en un país musulmán, que lo más seguro te mandan a tomar por el culo o te cuelgan de una grúa, mientras que aquí se empieza a llenar esto de sinagogas. ¿Me explico? ¿Me explico? Pues eso, sinagogas en las cuales luego se adoctrinan, ¿no? Se adoctrinan a los fieles para que actúen contra el occidente opresor. Bueno, pues volvemos a lo mismo. Mientras tanto, aquí nosotros somos los tontos, ¿no? Los tontos del mundo o eso nos están haciendo creer o por eso nos están haciendo pasar, más bien. En respuesta a esta inmigración, varios países de la Unión Europea han adoptado políticas bastante más duras para frenar el flujo migratorio irregular e ilegal. Estas medidas incluyen el fortalecimiento de las fronteras, deportaciones más rápidas y restricciones en las políticas de asilo, que me parece cojonudo. Al menos si quieres estar en un país, pues respeta su cultura, respeta en la casa en la que te quedas y mínimo aprende su idioma. Y es lo que habría que hacer. Tú ahora emigras a cualquier sitio, claro, pues es que normalmente nosotros tenemos la buena costumbre de emigrar legalmente, ¿no? Ahora ya me pueden venir a ladrar otra vez los de siempre. Es que cuando España se fue... Ya, ahora, por favor, sigan, si son tan amables, sigan comparándome la inmigración ilegal que estamos sufriendo ahora con la inmigración que hicieron los españoles. Venga, anda, a tomar por culo por ahí. A pesar de todas estas acciones, que son pocas, la presión económica y social continúa siendo un desafío, más que un desafío. Es un reto. A pesar de estas acciones que están empezando a tomar ya los gobiernos europeos, la presión económica y social continúa siendo un desafío significativo para muchos países de la comunidad europea, ya que estas medidas no son lo suficientemente estrictas debido a los diferentes gobiernos de supuesta izquierda comunista que hace la vista gorda al problema, como en el caso de España. Un pepino. Donde se permite que se invada el territorio español, como Canarias, por oleadas de inmigrantes, para después fletar aviones, repartiéndolos por toda la península a todo lujo. Eso sí, a cargo de todos los que pagamos nuestros abusivos impuestos en este país y que vemos recortados hasta el espanto nuestros derechos, nuestra capacidad económica, etcétera, etcétera, etcétera. Todo muy bien, ¿verdad? ¿A que sí? Claro, pero seguimos siendo muy buena gente y muy buenas personas. La inmigración ilegal ha avivado el resurgimiento de movimientos políticos de derecha en Europa. Y me niego a decir ultraderecha. No, la gente está encontrando en los partidos de derecha, está encontrando la respuesta que los partidos comunistas, los partidos de zurdos, no están dando. De hecho, los resultados ahí están, ¿no? Con su buenismo estúpido que realizan los gobiernos de zurdos progres y su descuido de realmente los habitantes de sus propios países. Las fuerzas de derechas han capitalizado, han captado todo el temor y la inseguridad que tiene la población promoviendo políticas más restrictivas y nacionalistas. Y sí, claro que sí, a la gente cuando se le empieza, cuando empieza el lobo a asomar las orejas por la puerta de su casa, la gente al final se le pasa el buenismo y dice, no, 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 es que, oigan, ¿y a mí qué? ¿y yo qué? Pues bueno, pues es lo que está pasando. Aunque esto no, aunque esto ha generado una polarización de la sociedad europea, también demuestra el profundo impacto que la inmigración masiva y legal está teniendo la percepción y la confianza de la población que está exigiendo soluciones a este despropósito actual y que nos aboca a nuestra desaparición como cultura y manera de vivir. Así de claro. Si bien las cifras exactas de la inmigración masiva y legal en toda Europa son difíciles de determinar con precisión, se estima que el flujo migratorio irregular ha continuado en ascenso durante los últimos años. Desde 2015 se estima que más de un millón de personas han ingresado a la comunidad europea de forma ilegal. A eso añádale los que vienen de forma legal o de los que ya han nacido aquí, por lo tanto son europeos, pero no están integrados, ni es más que se vayan a integrar, claro. Sin embargo, es importante destacar que estas cifras, lo más seguro es que no reflejen el número real de inmigrantes ilegales porque muchos evaden los controles fronterizos, como es lógico, e incluso, como en el caso de España, se gestionan nacionalidades a cambio de votos. ¿Verdad? ¿Pepesoe? ¿A que sí? Cojonudo, ¿verdad? Pues sí, eso pasa. Esas cositas pasan. Es necesario abordar esta cuestión de manera integral, tajante, mediante una combinación de medidas estrictas que incluyan el fortalecimiento de las fronteras, la deportación de los inadaptados, eso es muy importante, de los radicales y de los delincuentes. O sea, vamos a ver, si tú vienes aquí a delinquir, a no integrarte, a tomar por culo, y ustedes dirán, ¡jo, qué fascista! No, lo siento, es así. Es así. Y sobre todo, el recorte de las ayudas por las cuales pueden estar viviendo como patapollo, facilitando su no integración, porque ¿pa' qué? Si todos los meses les llega la pasta. ¡Eh! ¿Me explico? Tampoco nos olvidemos de la negociación seria con los países de origen. ¡Ojo! ¡Ojo! Que esa es otra. En vez de estar agachando las orejas, coger y mirar desde dónde vienen. Pues como Marruecos, como Mauritania, y coger y decir, oye, mira, todos los que me vayas mandando para acá te les voy a devolver, pero así, no les va a dar tiempo ni a ver una playa. De claro y de sencillo. Y si no, patrulleras. ¿Para qué están las patrulleras? Antes, pues se solían estar para proteger a los pesqueros que entraban en aguas españolas y los de Marruecos les cogían, les secuestraban porque decían que eran aguas de Marruecos. Bueno, pues ahora esas mismas patrulleras pueden estar tranquilamente patrullando el sur de España para que no se acerque ningún barco de esos. Si seguimos con lo que se suele llamar el efecto llamada o más bien el coladero de Europa, entonces no hay solución posible. Pero bueno, está claro que también es necesaria que haya un acuerdo entre todos los estados miembros de la comunidad europea porque si no, no vamos a ningún lado. A no ser que peguemos un golpe en la mesa y digamos, oiga, mira, me parece muy bien la comunidad europea y todo lo que se les ponga de los cojones, pero me están reventando el país. Sí, de claro. Y la verdad es que solo a través de una respuesta coordinada, colectiva y estricta, se podrán abordar satisfactoriamente los desafíos planteados por la inmigración masiva en el presente y a corto plazo antes de que no haya vuelta atrás. porque tengan en cuenta que si esto no se para, no va a haber vuelta atrás. Y el que quiera entender, que entienda. La madre que lo... la madre que lo... también no la... Gracias por ver el video.